¿Qué es la sopa peribiótica? Significa que tenemos una hidrósfera, tenemos masas de agua líquida y tenemos compuestos orgánicos disueltos allí. Es muy atractiva la idea de que antes de que surgieran las primeras células hubo sistemas precelulares y lo que sí sabemos que podemos hacer sin ninguna dificultad es sintetizar compuestos que forman membranas, forman bicapas como las que encontramos en los seres vivos. Estos compuestos también los encontramos en meteoritos, de los cuales sabemos que estaban chocando constantemente contra la Tierra Primitiva y que deben haber aportado las moléculas también para que se formaran estas bicapas que se cerraban. Igual que cuando estamos haciendo una ensalada vemos las gotitas de aceite que se separan del vinagre o de la fase líquida. O cuando estamos tomando una sopa vemos las gotitas de grasa. Bueno, esta separación de pequeños sistemas ricos en compuestos orgánicos creemos que favoreció la interacción entre distintos tipos de moléculas y es lo que eventualmente llevaría a las primeras células. Yo creo que hay que decir varias cosas. En primer lugar, y eso es central, la vida en la Tierra no es producto de una casualidad ni de un milagro, sino de un proceso de evolución. Y no hay ninguna razón para suponer que en nuestra parte del universo es privilegiado en cuanto a que ese tipo de procesos de evolución se den o no. En segundo lugar, las moléculas, los precursores de aminoácidos, de azúcares, de las bases nitrogenadas que vemos en los seres vivos los encontramos en otras partes de la galaxia y aún en otras galaxias. En tercer lugar, sabemos que la vida apareció muy rápidamente en la Tierra. Entonces, todo ello en conjunto significa que muy probablemente la vida es un fenómeno muy abundante en el universo, lo cual se ve reforzado por el hecho de que ahora sabemos que los sistemas planetarios no son nada raros, que hay muchos otros sitios en la galaxia donde se están formando estrellas y al mismo tiempo planetas, y finalmente por el hecho de que hay organismos terrestres que viven en condiciones extremas, que apoyan la idea de que el rango de medios ambientes donde puede desarrollarse la vida es mucho mayor. Yo creo que la vida es un fenómeno muy frecuente en el universo, pero a mí me gusta mucho decir que la vida es como la democracia, la vida extraterrestre es como la democracia, todo mundo habla de ella, nadie la ha visto. Cuando Darwin escribió el origen de las especies, él no tenía una buena teoría sobre la genética. Darwin no sabía cómo se daba el mecanismo de la transmisión de generación en generación de los rasgos que caracterizan a un ser vivo. Él propuso una serie de ideas sobre esa transmisión, pero sabemos que eran inadecuadas. En realidad, la gran conjunción entre genética y darwinismo se da a finales de los años 20, durante los años 30 y da origen a lo que llamamos el neodarwinismo, en donde nos damos cuenta que no hay una contradicción entre la genética mendeliana y las ideas de la selección natural. Es decir, lo que me va a dar materia prima para que la selección natural actúe es la diversidad genética que hay en una población biológica. Ahora, la genética deja muchos tipos de huellas o se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, algunos tenemos los lóbulos de las orejas separadas y otros no. Unos somos negros y otros no. Unos tenemos los ojos orientalizados y otros no. Bueno, todos esos rasgos están determinados de mayor o en menor grado genéticamente, pero también puedo leer esa información en las secuencias de DNA, en las secuencias de aminoácidos que forman las proteínas. Y yo puedo empezar a comparar esas palabras genéticas entre sí. Y, por ejemplo, yo puedo decir madre en español, mutter en alemán, mother en inglés, mère en francés. Y entonces yo sé que puedo hacer una especie de filogenia de árbol evolutivo de cómo fueron evolucionando las palabras y tener una idea de cuál era el término original de madre en la lengua que dio origen a todos estos idiomas que he mencionado. Bueno, lo mismo hacemos en mi caso. Simplemente tomamos distintos genes, los comparamos y tratamos de ver cuál era el gen ancestral y cómo fue diversificándose.